Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Marentes y me acompaña Álvaro de Lavando Surrealista. Nosotros somos de México, de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, esta canción es nuestro primer sencillo que está disponible en todas las plataformas digitales. Se llama Caminando y espero les guste. Ahí les va. Caminando y espero. 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 Todos se van a prender más, y no puedes ya vivir un desierto. Y no puedes ya pasar, y no puedes ya vivir un desierto, que no llegarás caminando, caminando a caminar. ¡Gracias por ver el video!